sobre el Crabos Sur. ¿De acuerdo a lo que ustedes realizaron en estos momentos si hay un posible empiezo inminente sobre la ciudad de Copal ocasionado por el Crabos Sur? A ver, hablamos, hay que enfocar un poco más los términos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. En ese contrato de consultoría se identificaron las amenazas donde abstrayó un criterio de temes identificando diferentes caudales a tiempo de retorno se tenían unos unos resultados donde se aplicó el criterio de temes esos resultados de esos parámetros hidráulicos se utilizaron para aplicar el criterio de temes que nos da las zonas seguras y no seguras de la población. Todo lo que estaba como zona no segura se estableció en los resultados que mostraron en la presentación y determinan que en el sector o más bien lo que es el río Crabos es ocupado de una forma donde si encontrara la vulnerabilidad que sería viviendas, personas, animales que estarían escuetos a ser arrastrados o a ser arrastrados a dejarnos contra las integridades ¿Cuáles son los principales puntos críticos del río Crabosur sobre la margen de Yopar? A ver, los resultados críticos o más bien los resultados de criterio de temes aplican sobre lo que es el caos activo que en ese tiempo pues estamos hablando de los resultados del 2014 sobre el caos activo más el sector extendiéndose hasta la terraza aluvial del municipio de Yopar sobre el casco urbano. Si es viable en estos momentos el reconstruir el ticket que se vio afectado hace unos meses debido a las jornadas que se presentó en la entremesa del consumo ¿o es necesario realmente la obra de mitigación que vio por los totales en el sector urbano? Pues, como les comentaba yo desarrollé la plataforma allí y ya una parte de cuantas estructuras estaría ya encargado el propósito del club pero en su momento en la evaluación de los resultados se observan que a un evento de retorno de tiempo de 100 años las obras son excedidas y pues habría que mirar más bien cuál es la duración de esas obras cuánto vale ese mantenimiento estudiarle la historia a cada una de esas obras y compararlos con el proyecto que se ha formulado ¿las obras tienen que ser consecuentes unas de las otras para evitar contratiempos a los ciudadanos? a ver dentro del informe técnico que se elaboró pues va se importando hacia la zona 3 que es desde kilómetros 6 kilómetros abajo del puente de la cabuilla hasta la de la manga se han diseñado unas obras en las cuales dentro del documento la recomendación es que si se realiza una va a tener unas afectaciones en zona modelación donde se van a ver las afectaciones agua de abajo por lo tanto tienen que entrar articuladas las obras el parque de las agua si podría ser barrera de mitigación de la amenaza que se puede tener en este momento sobre la ciudad de la parte de la iguana bueno esa parte sería el parque de la iguana pero pues como te digo el que ya te podría dar más información sería el director del proyecto ¿qué tan acertados están los usuarios y los veedores en los informes que presentaron aquí previos al suyo? es muy bueno el ejercicio que tenemos en la gente totalmente lo hacemos con respeto y hay unas cosas que compartimos también que mirar ya es con la parte técnica como con los pares si hay un par técnico de la joyería pues es mirar que ya he visto ya por lo menos de un tiempo de que se participó en la conductoría pues eran algo mencionaban algo así como darle la espalda al río que desde la conductoría se le estaba dando la espalda al río pues no es así ellos se refirían a la obra inicialmente hablaban de por qué ponernos un muro con el río Cravosur cual se les explicó que no es un muro que es un enrocado y donde se le da una protección a esa zona a los que pues si se evita la erosión en ese atalud pues van a conservar los predios que allí se encuentran en ese barrio San Martín o de sus alrededores De acuerdo a ese estudio y al comportamiento del río ¿qué tan rápido es de realizar esas obras? ¿en qué tiempo se deberían adelantar? Pues todas las intervenciones pues cuestan menos cuando o puede elaborarse pueden adelantar más rápido el tiempo de verano ya cuánto tiempo que se hacía programación de la administración Pero con la inminencia de riesgo y esos estudios ¿qué tan factible y en el tiempo podría realizarse? Pues pues lo digo las obras ya están diseñadas ya es solamente que la parte administrativa deseen los recursos y se implementa ¿Ustedes proponen ese enrocado o muro en concreto? La propuesta es un enrocado pero la es un enrocado Gracias.